En noviembre de este año se emitirá la convocatoria para los aspirantes a ingresar a la nueva Universidad de las Lenguas Indígenas de México, la cual será construida en el paraje Chichicuatla en Santana Tlacotenco, del municipio de Milpalta de la Ciudad de México, informó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del INPI anunció que se espera que la universidad inicie clases el 21 de febrero del 2023 con cuatro licenciaturas. El objeto de esta universidad que es impartir educación superior sobre las lenguas indígenas de México mediante la docencia, investigación, promoción, difusión y vinculación para proteger, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico y cultural y contribuir en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural. La idea es que podamos empezar con cuatro licenciaturas, que serían estas, la licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas, en interpretación y traducción, en literatura en lenguas indígenas y comunicación indígena intercultural. La sede, como ya ha sido dicho, pues será en Milpalta. Asimismo, explicó que en los 1.103 municipios con presencia de población indígena y afromexicana, el Gobierno de México apoya a 5.617.849 personas, pues reciben al menos tres de los programas de bienestar. En este año se han invertido del 2019 a la fecha 339.350.7 millones de pesos en estas localidades. Regino Montes indicó que el INPI ha realizado 1.737 acciones en los pueblos indígenas, generando una inversión de 170 millones de pesos y beneficiando a 34.684 personas. Entre estos proyectos se encuentra el apoyo al patrimonio cultural. En este gobierno se han creado dos importantes radiodifusoras culturales indígenas, uno de ellos llamado La Voz de los Chontales, que fue inaugurado por el presidente el día 28 de febrero del año 2020. Aquí se invirtió 13 millones de pesos y bueno, pues es una radio muy emblemática porque sirve de instrumento de comunicación en toda la región chontal del estado de Tabasco. Y recientemente La Voz del Río Yaqui, que inició transmisiones el día 28 de septiembre del año pasado, y ahí se invirtieron 40 millones de pesos. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.